El compañero Juan Manuel Esquivel de la Tupac para que nos cuente un poco cuáles son los objetivos de la CAMPE y cuál es la situación de milagro. Hola, ¿cómo estás? Hola compañeros, gracias por la posibilidad que nos gana la organización Tupac Amaro. Nosotros venimos de Jujuy, estamos en la Plaza de Machos, en este CAMPE, que es un grito de los compañeros y compañeras de muchas organizaciones sociales y expresiones políticas y sociales y culturales, pidiendo el indulto para la compañera Milagro Sala, indulto que está en cabeza del presidente de la nación, que es una facultad que tiene por la constitución. Nos ha sorprendido el presidente dándonos algunas clases de derecho, derecho constitucional, etc., para decirnos que no lo puede hacer él porque tales y tales circunstancias. La verdad que nosotros hemos recurrido a la Casa Rosada y a decirle al presidente, después de siete años y sobre todo después de tres años de su gestión, de la gestión de nuestro gobierno, del gobierno del Frente de Todos, el gobierno que hemos elegido para que fija los destinos de este país, le estamos pidiendo una decisión, que sea una decisión política, que está entre sus facultades poder tomar esa determinación. Así que bueno, eso es lo que venimos a esperar a esta plaza, mientras allá en Jujuy Milagro claramente sigue detenida, ha alterado su situación de salud, estas situaciones de tanta violencia por parte del gobernador Morales en Jujuy, que se expresa y habla como si él fuera el poder judicial en la provincia de Jujuy, he ordenado, he dicho, he mandado, tiene ese tipo de expresiones de patrón de estancia. Yo no la voy a liberar, yo no la voy a liberar, parece Luis XIV, parece. Yo no la voy a liberar, capaz que se acuerde en alguna expresión que algún medio, no sé, me parece que ha sido un medio local, provinciano, nuestro, que dijo, primero me pego un tiro antes de indultarla, que es otra facultad que tiene él, digamos, como gobernador de la provincia, y directamente por las causas de Ray Gambe provincial. Pero el caso es que todo está enterrado a la salud de la compañera Milagro, en estas horas particularmente, con toda la presión que se le está presentando. Ustedes saben que en muy pocos días, el 16 de enero, se van a cumplir exactamente los 7 años de su prisión ilegal, ilegítima, y bueno, lo venimos a remar. Lo que pasa es que les voy a dar una noticia algo esperanzadora, porque la verdad que en estas últimas 24 horas, después de lo que dijo el presidente de la nación, en un medio de comunicación aquí porteño, señalando que él no la iba a indultar, que no podía hacerlo, y que en todo caso quedaba para que recurramos a organismos internacionales, o bien que recurramos al gobernador de la provincia, lo cual es como burlarse un poco, ¿no?, sabiendo que Gerardo Morales es el carcelero de Milagro, no vamos a recurrir justamente al carcelero para decirle, indultarla por favor. Entonces sonaba burla, pero bueno, hemos tenido 24 horas de un desasosiego muy, muy hondo respecto de toda esa situación. La reunión acaba de terminar, descuento, esta es información de primera mano, acaba de terminar una reunión de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, Satia Almeida estaba a la cabeza, Gerardo Tabani, un compañero del foro que se creó por Libertad Milagro, y tuvieron una reunión larguísima, de las 4 de la tarde acaba de terminar, así que fíjense la cantidad de horas que ha estado reunida a la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Nos dicen que el semblante de la reunión fue muy duro, Satia Almeida muy dura con el Presidente de la Nación, respecto de todas estas circunstancias, y nos han dado una luz de esperanza. Se comprometió el Presidente a revisar todas las posibilidades para darle el indulto. Hay algunos caminos, no los vamos a explicar ahora, porque tienen que ver con la estrategia del trabajo legal, jurídico, que se va a intentar, pero bueno, está en la voluntad del Presidente de armar un equipo urgente de trabajo entre los abogados de derechos humanos, su equipo de asesores jurídicos, pues sí, empezar a diseñar algo para mirar el camino más probable, efectivo, eficiente, para lograr rápidamente la libertad de la compañera Milagro. Esto que les cuento, ustedes justo me llaman, esto acaba de ser anunciado aquí en la Plaza de Mayo, en esta especie de radio abierta que se ha montado aquí en el centro de la plaza, y que ahora lo está amenizando un compañero folclorista muy importante en este momento. Así que bueno, pero se acaba de anunciar esto, me parece que es una lucecita de esperanza en medio de unos días y de unas horas de mucho de paso ciego. Sí, creo que eso lo compartimos, esto es una lucha, vos sabés que nuestros compañeros de GPS parte del Grupo Por Soberanía que integramos y que armamos ex-concriptos veteranos de guerra y ciudadanos y otros ciudadanos para pelear contra el acuerdo Foradoy-Duncan, que fue la entrega del Atlántico Sur, de la economía del Atlántico Sur a los británicos durante el gobierno de Macri, nosotros consideramos que la defensa de Malvinas está en la defensa sobre todo de nuestra democracia. Y con la guerra jurídica, con la persecución de la mafia esta, de la oligarquía, no hay democracia. Los líderes populares, los que más intención de voto tienen, los anulan, los cierran. Esto es muy parecido a un régimen conservador, bien de provincia, en el sentido de algunas provincias, en algunas provincias, donde el amito gobernador maneja el poder judicial, maneja las empresas. Y nosotros acá estábamos hablando del tema de corrupción que hubo en la Secretaría de Turismo de Morales. Después está el otro tema con algunas viviendas que hizo también. Y también están los temas de cuando él trabajó en el gobierno de la Nación en el 2002. Entonces se habla mucho de corrupción para un lado, pero del otro lado, que son ultra corruptos, no pasa nada. O sea, estos muchachos se roban 86 mil millones de dólares y dejan al país postrado financieramente, por eso estamos sin recursos para avalar nuestra moneda y por eso la devaluación constante, además de otras condiciones generales del mundo en la actualidad. Estos se roban 86 mil millones de dólares. Si vos apoyas un golpe de Estado en un país hermano, ¿hermano? Ah, no, no importa, está todo bien, porque vos lo hacés para la libertad de mercado y para los intereses de Estados Unidos. Y para nosotros eso es traición. ¿Sabés qué es una cosa, compatriota? Nosotros no podemos bancar, estas cuestiones de política interna, pero cuando jugás para un interés extranjero, sos traidor, y eso no nos lo bancamos. Bueno, Gerardo Morales juega para los intereses extranjeros en todos los frentes, ¿eh? En el frente político, cuando proveyó de armas y fue el enlace con el gobierno de Añez para derrocarlo a Evo Morales en su momento, juega también en otras canchas, digamos, muy habilidoso el hombre, por ejemplo, en la cancha de las finanzas internacionales, ha tomado créditos internacionales, ha hipotecado la provincia por muchísimos años con créditos impagables, que ha logrado, lamentablemente, del gobierno nacional una refinanciación de esa deuda, en parte. Entonces, bueno, le dan más créditos, digamos, refinanciar una deuda es otorgarse más créditos. Bueno, eso ha conseguido más créditos para ir protegiendo igualmente el futuro de la provincia. A ver, está entregando en capteo y en exploración miles y miles de kilómetros cuadrados de áreas de litio, ¿no?, a empresas extranjeras. Es decir, no estamos ganando en la Argentina, no está ganando Jujuy. Es decir, sacamos 3% de regalías mineras, ganamos 3%, levantamos 5% por derechos de exportación, sobre vaya a saber que exportan, porque ni siquiera lo controlamos. Bueno, eso es todo lo que le podemos sacar al litio cuando en Chile, con la experiencia que tiene de manejo del litio, le sacan 40, 45%, que era para las arcas de la nación chilina, Evo Morales, o el gobierno hoy del MAS en Bolivia, le está sacando 65%. Así que también la extranjerización de los recursos naturales es otro modo, ¿no?, de rifar el país y de extranjerizarlo, entregarlo allá afuera. Y bueno, cabe el concepto, ¿no?, de traición a la patria, traición a la tierra, traición a la historia. Sí, mirá, nosotros creemos que esto es todo un plan estratégico que ya inició Estados Unidos. En realidad, si hubiera ganado Hillary Clinton en esta guerra que se lanzaron para frenar a Rusia, controlar a Rusia e ir por China, ya lo hubieran iniciado. Y ellos saben muy bien que los recursos que no van a sacar ni de Ucrania ni de Rusia, ¿de dónde lo van a sacar? Como en la Segunda Guerra Mundial. Como siempre han hecho, ellos se decían el arsenal de la democracia y nos saqueaban a nosotros de todos nuestros recursos naturales para llevárselo. Entonces, ellos ya calcularon estratégicamente que para ir contra Rusia tienen que conseguir que acá le regalen todo. Y lo tienen claro. Y por eso no se endeudó Hillary. La prisión de Milagro se inscribe exactamente en el lugar donde vos tenías un dique de contención a todos esos intentos de extranjerización de recursos naturales. Hemos luchado por los derechos del agua junto con las comodidades originarias. Milagro se puso a la cabeza. Recuerdo alguna avanzada que hicimos Milagro contra topadoras en las zonas más boscosas. De la Yunga se llama, en nuestra provincia, en la botita de Jujuy, en la punta de la botita que es una zona muy rica, ¿no? En recursos naturales, ¿no? Y fuimos a detener topadoras con Milagro para evitar que se las saquen las tierras a comunidades originarias de origen guaraní en este caso, ¿no? Porque estaban situadas en las zonas de los grandes ríos, Bermejo, San Francisco, etc. De modo que Milagro representa eso también en la provincia de Jujuy. Y no solamente la obra particular de nuestra organización social, enorme obra de 10.000 viviendas, polideportivos, piletas de natación, centros comunitarios, escuela, educación, salud, deporte, trabajo. También representa para la sociedad, ¿no? La posibilidad es que muchos sectores se han afirmado en Milagro para frenar todos estos intentos, ¿no? Devastadores de gobiernos entregadores. Así que, tener la presa Milagro es parte de todo este esquema. Proscribir a la compañera Cristina es parte de todo este esquema. De sacar a luchadores populares, a políticos que tienen un consenso popular enorme, ¿no? Sacarlos del escenario en donde son capaces de ponerse al frente de reivindicaciones con sentido nacional. Claro, nosotros creemos que cuando vos cerras las puertas del conflicto, cuando vos decís, bueno, acá no va a haber democracia, acá hay oligarquía, acá son intereses particulares, vos estás, en realidad, llevando ese conflicto a futuro y lo estás agravando. Y eso es lo que no se dan cuenta aquí. De lo que hacen con esta persecución política. Yo lo que te quería preguntar, en Jujuy, ¿también hay algo de esa, como una especie de lucha social y racial entre lo que representa Milagro y lo que representa la gente que apoya a Gerardo Morales? ¿Hay como una especie de una reacción? O sea, un movimiento de reacción. Sí, sí, sí. Tiene un componente xenofóbico también, esta persecución muy grande, el silencio cómplice con Gerardo Morales o la complicidad de muchos sectores sociales, particularmente los empresarios, sectores también vinculados a la iglesia, a las iglesias, en general. Todos tienen un componente de esta naturaleza, ¿no? Usted decía, todos racistas, xenofóbicos, clasistas. De modo que Milagro ha representado que una expresión en la provincia es que las clases populares pudieran entrar al centro de Jujuy, ir a un negocio del centro y comprarse algo y sentarse en una confitería y pagar su consumición, ¿no? Cuando una provincia que 10, 15 años atrás, antes que apareciera la Tupac y reivindicara, emponderara a los sectores populares, los sectores populares no podían acceder al centro y si accedía alguno en seguida identificado por la policía por portación de cara y detenido por averiguación de antecedentes como para sacarlo del escenario de donde los otros, la gente de bien, como se sabe decir en las provincias, ¿no? Se mueven y realizan su vida y se realizan socialmente. Milagro también le quitó la porción del gran negocio de construcción de viviendas a los sectores poderosos que tenían la vaca atada con el Estado. Entonces, cuando nos dicen planero, viven del Estado, los empresarios vivían del Estado históricamente en la provincia de Jujuy, se enriquecieron ellos y varias generaciones para... y han acomodado varias generaciones a sus hijos y nietos, ¿no? con las ganancias que le sacaban al Estado de llevar obra pública y de redeterminar el precio cada seis meses de tal manera de seguirle sacando el jugo a esta fruta. Eso también lo frenó, Milagro, quedándose con una parte para las organizaciones sociales de la obra pública y multiplicándola después en otras obras que no estaban ni pensadas por los ejecutores de planes de vivienda como es hacer polideportivo, urbanizar, generar una dinámica muy beneficiosa, un círculo virtuoso, ¿no? de trabajo, deporte, cultura, educación y a través del deporte, la cultura, la educación, más trabajo, ¿no? y bienestar, fundamentalmente bienestar o como decimos en toda la cordillera de los Andes y en todas las latitudes de lo andino, el buen vivir. Apostar al buen vivir, al Capaciam, ¿no? Es el modo en que tienen que suceder las cosas y eso lo ha logrado la compañera Milagro. ¿No? Con el esfuerzo de muchísimos, de miles y de miles compañeros. Si yo te digo, por ejemplo, el Jujuy o el norte de Milagro Salas o el Jujuy y el norte del Ingenio Ledesma, ¿vos qué significado, siendo de allá, nos podés explicar a nosotros que tampoco sabemos de la situación del estado policíaco del Jujuy? El Ingenio Ledesma ocupa por lo menos un tercio de las tierras productivas de la provincia. Vuelvo a decirle para los que nos están escuchando que se figure en esta botita que representa Jujuy. Vieron que tiene en la provincia una forma de una botita de la punta de la botita donde están los dedos de ahí. ¿Ves ahí? Esa es la parte productiva de la provincia. Toda esa parte productiva es del Ingenio Ledesma de los Black Kier. Se compraron todas las tierras. No solo se compraron las tierras, también se compraron los ríos y también se compraron las nacientes de agua para garantizarse el riego para todos sus cañaderales con los que producen azúcar, con los que queda la producción de azúcar, queda la pasta de celulosa, hacen papel y también se tienen emprendimientos cítricos para jugos derivados de otras cosas. Es un emporio grande. Papel, azúcar, alcohol, claro, el alcohol para el corte de las nazas y el biodiesel. El biodiesel es... Para el biodiesel, lasas para el corte exactamente de los combustibles. Biodiesel o las dos. A ver, entonces es un poder económico muy fuerte, muy real en la provincia de Jujuy. No hay gobernador del signo que sea, hoy Gerardo Morales, ayer fue... Ayer, antes, fue el gobernador es peronista, en los últimos, por lo menos, en los 40 años y antes de la recuperación de la democracia. Black Air, la empresa Ledesma, define cómo debe ser la política productiva, cómo debe ser la política en general de la provincia de Jujuy. Si hay alguien que quiere ser gobernador, tiene que ir a sentarse en el chate de Black Air, dar unas vueltas por los mares argentinos con Black Air, y ahí lo instruyen y le dicen cómo va a ser la cosa en la provincia de Jujuy. Es un poder enorme, es un poder enorme desde lo económico, ¿no? Marca esta dinámica. así que Milagro se atrevió a desafiar ese poder. Se lo han cobrado y la cárcel de estos siete años es parte de eso porque cuando Black Air aparece señalado, él y parte de su equipo de trabajo como partícipe necesario en el secuestro y desaparición de personas, comúnmente sindicalistas, un intendente y varios otros compañeros sindicados en la noche del apagón que se llevaron en unos secuestros que se produjeron durante siete días en la localidad de Calilegua a cinco kilómetros donde está el ingenio más poderoso del país se llevaron trescientas, cuatrocientas personas secuestradas, volvieron muy poco, ciento cuarenta personas, ciento veinticuatro personas, perdón, permanecen desaparecidas y ha tenido que responder, se lo ha imputado en juicios de lesa humanidad a este señor Pedro Carlos Black Air. Así que, pero para que esto sea posible, para que se pudieran generar estos juicios de lesa humanidad y tenerlo, intentar tenerlo sentado en el batido de los acusados por dios de lesa humanidad a Carlos Black Air, no fue necesario la intervención de la organización Tupac Amaro y Milagro se puso a la cabeza de unas acciones en los tribunales federales que les permitió a los organismos de derechos humanos de la provincia de Jujuy luego acceder a los juzgados y, bueno, a partir de allí se dieron una serie de circunstancias, cambios de jueces, etcétera, y la imputación por lo menos y el procesamiento a Carlos Black Air, ¿no? Así que, por supuesto que tienen los Black Air, tienen la empresa Ledema, sobrados motivos según ellos, por supuesto, para perseguir a Milagro y obviamente también ordenarle a Gerardo Morales que la mantenga presa. Sí, yo creo que es un esquema que vos estás describiendo y que se da a nivel nacional también. Se le hicieron a Vudú por las AFJP, se lo hacen a Cristina porque cuando, es muy conocido el hecho de que cuando iba a asumir Néstor lo entrevistó el periodista escribano de La Nación y le dijo, bueno, mire, si usted no se mete con el tema de los derechos humanos, este, hace una economía liberal y está en buenas relaciones con Estados Unidos va a poder gobernar tranquilo. O sea que ese famoso puesto menor de Mañeto significa eso. El que gobierna realmente, el que toma las decisiones macroeconómicas es la oligarquía local, esas minorías locales que se han llevado 400 mil millones de dólares al exterior y que para ellos esto es tierra de saqueo. Punto. Como ese meme que hay que está en los continentes del norte con mucha acumulación de tierra y hay todos pozos en los continentes del sur, ¿no? Eso es lo que hacen y consideran que gobernaban durante la dictadura, obviamente gobernaban, las decisiones económicas las tomaban ellos y a la vez quisieron seguir gobernando y quieren seguir gobernando bajo su supuesta república. La república es el gobierno de la oligarquía, así nació en Roma, el derecho para pocos y se olvidan obviamente que esto es una democracia antes que una república. Vos sabés que hay algo que a mí siempre me llamó la atención o en realidad me dolió mucho, son dos titulares de Clarín. Cuando termina la guerra de Malvinas, vos sabés que nosotros somos una organización de esconscriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982, Clarín sacó un titular que dice perdemos la guerra no perdamos el resto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, vos estabas manejando todo bajo la dictadura. Es increíble, ¿no? Porque en un titular se puede ver lo que hay detrás. Y otro titular es cuando llega Alfonsín al gobierno y dice ya llegamos, por fin llegamos. ¿Llegamos a qué? Si ustedes apoyaban la dictadura. La verdad que es muy difícil esta batalla que estamos dando en los medios también para que estas cosas se sepan para que para lo que decimos acá justicia parcial no es justicia es persecución política. Estamos hablando hoy el programa estuvimos describiendo cada una de las causas que tiene Macri y después están las de Bullrich y después están las de Larreta y nadie las trata y las de Morales y hablamos del tema de la Secretaría de Turismo y el tema de las viviendas entonces parece que la corrupción esto es una doctrina que viene de Estados Unidos ataquen a los gobiernos populares por corrupto persiganlos judicialmente esa doctrina viene de Estados Unidos es así es la doctrina hemisférica actual de Estados Unidos y Rosencrant que es un juez de la corte es uno de los más digamos alineados con esa doctrina y fue el que quiso hacer pasar el dos por uno y liberar a los represores así que bueno te agradecemos desde ya tu presencia en nuestro programa que no sea la última si querés dejar algún mensaje para nuestra audiencia para nuestro pueblo sobre esta lucha que están dando por la causa popular en Jujuy te escuchamos primero agradecerle la posibilidad de amplificar la voz de nuestra organización social Tupac Amaru hemos venido con 50 compañeros estamos aquí en la plaza en la plaza de Mayo en la plaza de toda la libertad de la democracia de la felicidad de el campeonato mundial y de otros tres dos campeonatos más y también la plaza donde hemos llorado a compañeros muertos por la dictadura donde vamos a seguir teniendo por los 30.000 es el lugar en el que teníamos que estar el lugar donde tenemos que venir a hablar de que corre peligro la democracia si hay presos políticos en la Argentina durante el gobierno de Macri entendíamos que y el de Gerardo Morales entendíamos que por su concepción política pasó sobre su propia concepción de la democracia era resistencia y reivindicativo y lo podíamos discutir y pelear nos cuesta entender que teniendo un gobierno nacional y popular tengamos que estar discutiendo sobre la existencia de presos políticos no nos podemos permitir y creo que el mensaje es ese no naturalicemos cosas no podemos naturalizar que haya mapuches presos si en este momento y que finalmente este era un cambio de presos políticos presos políticos porque son mujeres por haber intentado defender su territorio no podemos permitir que siga milagro presa y que naturalicemos esto y que por la facilidad de entendimiento y de utilización de neuronas digamos bueno debe ser migra es una india de la provincia de Pujo y va a estar un preso más no no podemos naturalizar no naturalicemos esas circunstancias esto no le hace bien a la democracia peleemos peleemos por una democracia sana por una democracia de sus presos políticos por una democracia que sea participativa y y en este camino este encontramos los modos de fortalecer la república que implicaría la división de poderes la sana convivencia de todos los poderes la independencia pero aquí adentro sanos también los poderes no es la mafia judicial que tenemos en la Argentina y en Jujuy también no lo naturalicemos no dejemos que pasen estas cosas y si hay que salir a la calle a pelear no lo hagamos si lo podemos pelear en las redes aclarando una y otra vez y si podemos salir a los medios de comunicación como ustedes solidarios populares comunitarios bueno los utilizamos los usamos les agradecemos mucho siempre la posibilidad de poder contar esta parte de la verdad un abrazo grande no un abrazo grande bueno hemos estado en contacto con gente de la TUPAC autoridades de la TUPAC y para nosotros es un testimonio de primera mano de la lucha que llevan inclusive nuestros compañeros del grupo por soberanía que bueno yo estuve ayer a la noche allá y que también están ahora en el acampe el tema aquí el compañero habló un poco del tema de la detención de las mujeres mapuches nosotros lo que queremos decir es que obviamente existe un solo estado nacional que es la Argentina con distintas naciones originarias dentro naciones como pueblos pero esos pueblos están dentro del estado nacional argentino ahora bien dicho esto lo que quería lo que quería Burrich era acabar con los efectos de la ley 26.160 y que no se determinase los territorios que correspondían a los pueblos originarios me refiero lo que corresponde dentro de lo que es la actual estructura de nuestro país para que tengan un lugar donde vivir adecuadamente como correspondía porque esos territorios eran suyos eran de sus ancestros no todo el país no por supuesto ahora estamos integrados tenemos otra forma de armar el país no podemos volver a la etapa precolombina pero si reconocer derechos como dice nuestra constitución y lo que quería era este Burrich atemorizar para que no hubiese ese reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios mandó toda gente de acá de su ministerio para hacer operativo donde termina muerto Santiago Maldonado y este obviamente el destino de esas tierras creo que lo de la reunión de los huemules en el agua escondido la dejó claro iba a ser para empresarios extranjeros o para gente del PRO gente que apoya al PRO entonces siempre se habla del despojo se supone mapuche la intrusión mapuche ustedes ven la lista de los que tienen propiedades de los extranjeros que tienen propiedades en la Patagonia es tremenda es tremenda así que hay que tener bien en claro eso acá no contamos historias de unos buenos otros malos sencillamente describimos las cuestiones hay derechos constitucionales que hay que cumplir con los pueblos originarios hay una ley la 26.160 que hay que cumplir pero por otro lado obviamente este es el Estado Nacional Argentino con nacionalidades originales adentro un millón de argentinos forman parte de los pueblos originarios el 60% de nuestro pueblo es mestizo eso es así pero estamos todos contenidos en el Estado Nacional Argentino a veces uno dice bueno pero John Esuala hizo su idea de la secesión bueno Cornejo no es John Esuala y también dijo que quería separar Mendoza y yo le explico algo porque le hemos hablado otra vez hay ciertos actos que son traición a la patria por ejemplo que una provincia como Jujuy intervenga en el golpe de Estado de otro país es traición a la patria cuando se constituyó el gobierno nacional se dio la constitución en 1853 es justamente para evitar eso para evitar que las provincias hicieran lo que quisieran obviamente tuvo el aval del gobierno de Macri otra la secesión decir mi provincia va a ser un Estado y se separa de la Argentina es traición a la patria porque es así esa es la concepción histórica de plantear eso porque destruyen el país entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener los oídos bien abiertos cuando un político dice bueno mi provincia se separa del país traidor hay que decir lo que son traidor cuando Macri entregaba el Atlántico Sur en el acuerdo forador de Duncan porque Gran Bretaña tiene el dominio militar en la zona y que hacía Macri le decía vengan y exploten todo llamen a las empresas del mundo vamos a sacar la ley que sancionaba que eran de la época de Cristina que sancionaba a las empresas que trabajaran para los colonos a los gerentes de las empresas que trabajaban para los colonos vengan y que ambos van a vamos a llevar el desarrollo vamos a acabar con los impedimentos del desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur eso no era más ni menos que los colonos le pudieran decir no hace falta ya no necesitamos la flota y todo lo que tenemos acá porque Argentina está de acuerdo en que nosotros explotemos los recursos eso es traición a la patria empecemos a poner las cosas en claro como debe ser nosotros tenemos intereses argentinos ¿qué son los intereses argentinos? es el bienestar de nuestro pueblo es tu día a día que sea cada vez mejor ¿es fácil? no con este gobierno hay algunas cosas con nuestro gobierno porque yo lo voté lo voté dos veces recién cuando el compañero decía hablar de los pueblos originarios y del racismo me acordaba de esa afortunada frase del presidente cuando dice venimos de los barcos no muchachos el 60% de nuestro pueblo es mestizo ¿eh? dése la vuelta por algunos lugares de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires por algunos lugares y se van a dar cuenta que la verdad es lo nuestro y hoy por hoy somos americanos no americanos norteamericanos como dicen los europeos no, nosotros somos los verdaderos americanos ¿y por qué? porque no queremos que venga España de nuevo a colonizarnos no queremos que venga con Iberia no queremos que venga con Marsan no queremos que venga con Repsol porque ellos vienen a robar como dijo como le dijo el presidente AMLO el presidente de México cuando le dicen los españoles ¿qué tienen que hacer las empresas españolas para poder el gobierno les abra la economía los ayude? le dice AMLO déjense de robar así que todo lo que viene de Europa y todo lo que viene de Estados Unidos lo tenemos que tomar con pinzas mire como veterano de guerra lo sé porque quienes nos enfrentamos en aquella guerra era la OTAN y la OTAN son Estados Unidos más la Europa Occidental así que todo el poder que le dio lo que nos negó Francia todo lo que le dieron los demás países a Gran Bretaña sobre todo Estados Unidos fue impresionante misiles los misiles que le dio Estados Unidos a Iwinder a IML le dieron el dominio aéreo a Gran Bretaña y al darle el dominio aéreo pudieron llevar sus tropas a donde quisieran y esos misiles se los dio en Estados Unidos está bien son constructuras históricas se perdió una guerra no se perdió la causa la causa le pertenece a nuestro pueblo no a esa dictadura cívico-militar y esa dictadura cívico-militar toma una causa amada por nuestro pueblo e hizo el juego del enemigo que le permite ahora tener una terrible base en monte agradable y desde allí controlarnos no solo el Atlántico Sur no solamente el sector antártico no solamente el pasaje bioceánico sino también controlar el litoral continental argentino que es parte de todo un esquema de seguridad que tienen los anglosajones alrededor de nuestro continente americano la parte del Atlántico se encarga de los británicos desde Malvinas Santa Elena Tristán de Cuña y sobre todo Ascensión y los norteamericanos desde el Caribe y desde el Pacífico nosotros tenemos que llevar adelante nuestros intereses nacionales y los líderes que impulsan esos intereses nacionales los que no se creen ciudadanos del mundo los que toman el camino de construir desde lo local a lo provincial de lo provincial hacia el Estado Nacional de ahí a la región latinoamericana y después recién en fuerza viene la inserción internacional son los que perseguidos por el Lofer y quiero seguir acá estábamos hablando de los muchachos que señalan con el dedo que hablan de corrupción y estábamos hablando de su mayor exponente Mauricio Macri y hablemos de qué fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el fiscal Dilelo inició una investigación penal a raíz de la denuncia contra el presidente y gran parte de su gabinete por haber pasado por alto al Congreso de la Nación antes de rubricar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la denuncia fue efectuada por el economista un compañero nuestro de Grupo por Soberanía en el sentido de que somos cercanos a él Claudio Lozano y por el Movimiento Popular la Dignidad y el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires quien había denunciado al presidente y a los integrantes del gabinete y los ministros vinculados al área de finanzas hay un expediente Mauricio Macri sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público sencillamente tomaron 44 mil millones de dólares sin ninguna de deuda sin ningún papel que lo refrende y fíjense el Fondo Monetario tiene un país de miles de millones de dólares viene y nos dice cuánto hay que gastar lo que no hay que gastar que hay que abrir la economía que tienen que venir los socios de ellos que las autoridades internacionales hacense cargo de los recursos este los recursos minerales y por qué porque es un instrumento el Fondo Monetario nació en Bretton Woods en 1944 como un instrumento de poder de dominio financiero de los Estados Unidos sobre el mundo y este muchacho fue y le pidió bueno mi grupo gracias a Dios el grupo por soberanía estuvo en Banco Central justo cuando estaban las tratativas protestando y tenemos la foto protestando porque no queríamos el préstamo del Fondo Monetario y realmente tenemos la conciencia tranquila en ese sentido pero es increíble estos tipos dominan con 44 mil millones de dólares plata gringa que ojalá algún día no le den nadie le dé un valor en todo el mundo por esos billetes sucios verdes dominan a un pueblo de 47 millones de habitantes a un país que en toda su extensión son 3 millones 761 mil 264 kilómetros cuadrados nosotros damos clases sobre el tema Malvinas y por eso hablamos de la bicontinentalidad solo con 44 mil sucios millones de dólares es nada es una bicoca es como comprarse tener qué sé yo comprarse un auto último modelo por el valor de una bicicleta eso es lo que le permitió Macri para que ustedes lo entiendan un robo en toda su extensión y seguimos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en junio del 2016 los ex directores del Banco Central Pedro Vizcay y Eduardo Codiani y el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas Eduardo Manuel Murúa presentaron un recurso de amparo por denegación del derecho de acceso a la información pública ante el juzgado federal en lo contencioso administrativo a cargo del juez Esteban Furnari a fin de solicitarle que intimara al presidente de la nación Mauricio Macri para que haga conocer el expediente administrativo por el que tramitó el préstamo de 57 mil millones de dólares que será la suma originaria que el Fondo Monetario le consiguió a la Argentina a pedido suyo los demandantes estaban sorprendidos por el hecho de que un préstamo de semejante magnitud pudiera haber cumplido con el procedimiento legal obligatorio en el lapso tan corto de tiempo aproximadamente un mes y habían solicitado examinar el expediente solicitud que fue rechazada por el gobierno de Macri nos encadenaron a todos nos esclavizaron y no querían informar así son los muchachos el acuerdo ha sido señalado como un acto criminal tanto por el modo en que fue tramitado sin cumplir los pasos legales el uso que la administración Macri dio al dinero liberar 28 mil millones de dólares de los bancos y de sus socios como parte de esos 86 mil millones de dólares que se llevaban afuera porque ese es el tema ustedes la política podemos decir que es este tiene sus fuentes muy criticables muchas la política requiere grandes cantidades de dinero y en los gobiernos hay actos de corrupción pero robarse 144 mil millones de dólares muchachos es un gobierno corrupto es toda la corrupción y dice el acuerdo ha sido señalado como un acto criminal tanto por el modo en que fue tramitado sin cumplir los pasos legales el uso que la administración Macri dio al dinero que yo le dije fue liberar a los fondos estos especuladores no contemplaban el acuerdo y prohibido por el estatuto de fondo monetario y por la omisión de analizar las condiciones de sustentabilidad y repago vamos a tener que pagar 20 mil millones de dólares por año a ver si lo entendemos esto es robar y robar a lo grande ¿me entienden? mientras a ustedes le hacen clarín le hacen la tapa mirá la plata de los bolsos y demás estos muchachos saquean un país porque están organizados para eso durante el gobierno de Macri la deuda externa pasó de 63 mil 580 millones de dólares en diciembre de 2015 el 14% del PBI a 167 mil 514 millones de dólares en junio del 2019 un aumento del 163% en términos nominales y del 185% en relación con el PBI cerca de la mitad del incremento de la deuda externa 103 mil millones de dólares fue causado por el préstamo efectivamente de 130 sobre 103 mil 934 millones de dólares el parte del incremento fue el préstamo de 44 mil millones del Fondo Monetario muchachos es así ¿qué significa la guerra jurídica? si vas a robar roban grande ahí te van a felicitar vas a dar conferencia no hay problema si vas a este robar poquito o si vas a a destinar a otros fines sin fijarte demasiado formalmente vas a ir preso pero vas a ir preso por las políticas que aplicás no vas a ir preso por los hechos de la política misma sino porque vos aplicás políticas nacionales y los pro cambiemos y los libertarios son la representación política de los grupos que quieren que esto sea una colonia peajes hablemos de los peajes el amigo Macri una causa fue abierta en el 2017 por el fiscal Guillermo Marijuan bueno por denuncias de la diputada Margarita Stovitzer como son las cosas como cambian los vientos ante el juzgado número 3 a cargo de Daniel Lafeca Stovitzer imputaba después se hizo muy adepta a las tapas o al espacio que le daba Clarín a Macri haber impulsado un aumento del 400% de los peajes que causaron un aumento extraordinario del valor de la empresa Autopistas del Sol de la cual el grupo Macri era parcialmente propietario que le permitieron venderla a la empresa Natal Inversiones ya estamos llegando al final del programa le voy a dar intervención a mi compañero Hugo Luchacov que está allí en el acampe por Milagro Sala para que nos dirije unas palabras sobre esta lucha hola ¿cómo estás Hugo? parece que no nos estamos dedicando a ver la corrupción en grande ¿viste? ¿estás por ahí Hugo? parece que tiene problemas para salir la causa a ver mientras no hable igual ya estamos llegando al final la causa peajes 2 la causa fue abierta en el 2019 ante el juzgado número 6 a cargo del doctor Canicobar Corrales ah hola hola que tal Hugo queremos oír tus palabras sobre la acampe estamos en los últimos 6 minutos 5 minutos hola si bueno mira recién terminamos de hacer una reunión con unos compañeros también porque estamos en la fase de organización de todo lo que tiene que ver con la séptima marcha a la respondido la acampe yo creo que era una acción absolutamente necesaria de visibilización una situación como vos venís diciendo que es absolutamente insostenible o sea hoy en este país lamentablemente después de 3 años del gobierno que se reivindica nacional y popular sucede que tenemos presos políticos es una situación absoluta gente que se da de gruce con toda nuestra forma de expresar un país que tiene que ser como mínimo de libertad de pensamiento de libertad de expresión y resulta que hay compañeros que están presos políticos y son presos políticos porque están presos por luchar durante épocas de lo que fue el régimen matrista esos compañeros que dieron la cara para cambiar la realidad de muchísima de muchísima gente y no solamente de 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 gente de la Tupac sino de habitantes de toda la provincia de Ticucuy que es el ámbito donde ellos se han desempeñado bueno por la verdad la cara por por los pobres de su provincia cambiándoles la realidad donde hay esta posibilidad de generar su propia dinámica económica de tener sus propias viviendas de tener sus propios lugares donde generar educación de calidad salud de calidad bueno lamentablemente esos compañeros hoy están pagando el costo y el costo es el disciplinamiento de la oligarquía en este caso de la oligarquía provincial de Eugenia pero con el amparo de este gobierno porque las cosas hay que decir bajo su nombre hay que decir como son que sostienen esta política de entrega esta política de laufer esta política de esparpajo de utilización del sistema judicial que son el tema de nuestros intentos a nuestros municipales así que bueno decía esto es algo que era absolutamente necesario seguir haciendo reivindicando porque la gente el común del pueblo el común de la población tiene que comprender que no pueden haber presos políticos en un país que se dice y se asume libre y soberano totalmente de acuerdo Hugo ahora estamos cerrando el programa y ya te agradecemos y bueno seguiremos la lucha del grupo por soberanía allí donde haya que levantar la voluntad de nuestro pueblo sea en el lago escondido sea en el Paraná sea contra la guerra jurídica y bueno estamos terminando nuestro programa y a todos ustedes compatriotos argentinos y argentinas también a los habitantes de nuestro país que no tienen nuestra nacionalidad pero que aman a esta tierra le queremos desear una feliz navidad las creencias religiosas creo que deben ser respetadas ese es el principio así que si hay un mensaje bueno si hay un mensaje de esperanza para la humanidad es algo positivo yo no voy a hablar del sincretismo de distintas religiones o de la escaparse del dolor por la muerte como se puede decir que antropológicamente puede ser y de las penas de la vida el origen de las religiones pero todos muchos sostenemos o tenemos esa fe creer en algo creer en algo que nos da paz y eso es bueno eso es indudablemente bueno así que les deseamos a todos ustedes familias argentinas y a todos los habitantes de este país que tengan una linda navidad desde este programa y como le decimos siempre hay una ceremonia está la autoridad política nacional está la autoridad política provincial la saludan a los funcionarios a los empresarios a los artistas y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes no lo olviden nunca son el verdadero soberano y acompáñennos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor y ahora escuchen a nuestros compañeros de populismo acá en a redoblar acércate solo un instante escúchame si lo quieres hacer tomo unos tragos y pisaste entonces y m 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 Gracias por ver el video.